Por supuesto que esta Semana Santa vamos a seguir vacunando durante todos los días. No vamos a perder ni un solo día en conseguir la inmunización de los madrileños y continuaremos poniendo cada vacuna que llegue a Madrid. Aquí en el Wanda Metropolitano se han vacunado a docentes durante fines de semana y ayer lunes en horario de mañana y de tarde. Y como les he dicho anteriormente, desde hoy en este estadio de fútbol se está vacunando a la población general entre 60 y 65 años. En total está previsto que se citen desde ayer lunes 4 de abril, perdón, desde ayer lunes al 4 de abril, a 5.000 personas al día para recibir la vacuna de AstraZeneca. A este mismo grupo de edad, de 60 a 65 años, también se les empieza a vacunar mañana en el hospital enfermera Isabel Zendal, también con la vacuna de AstraZeneca. Además, en este hospital se ha comenzado hoy a vacunar a los mutualistas de 79 y 78 años quienes están recibiendo la vacuna de Moderna. Y por otro lado, Atención Primaria sigue vacunando a los mayores de 80 años y a los grandes dependientes y a sus cuidadores. De hecho, algunos centros de salud completarán su vacunación de primeras dosis la próxima semana.